Hola amigos de Culturizando, soy Joana Fadul, actriz de Operación Pacífico, mi personaje Mariana y quiero invitarlos a los que ya están enganchados, que se sigan viendo Operación Pacífico todas las noches por Telemundo y los que no, desen la oportunidad, yo sé que les va a encantar que es una historia nueva, es una historia diferente, en otros países les encanta, aman el tema narcotráfico y esta historia tiene mucho de narcotráfico, pero contado desde el otro punto de vista no desde el narcotráfico como tal, sino de esas personas que están intentando hacer justicia sobre esos narcotraficantes es una historia muy bien escrita, muy bien realizada, muy bien producida y bueno con un talento espectacular no se la pierdan